Advertencia, el contenido de este video para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son responsables de sus dichas palabras. Te invitamos a que disfrutes tanto por audio y video. Gracias, espectadores. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Bella Ángel Podcast con Sofitrona. Bella Ángel con Sofitrona. Oye bien, ¿por qué dije a Sofitrona? Pero no importa, tú sabes que yo sigo el podcast así natural. Vamos con el intro de Bella Ángel Podcast. Chao, chao. Ey, soy mi cabella Ángel, la gochipresa. Chao, chao. Mis amores, pues comenzamos con una invitada bien padre, bien hermosa, trae el pelo rojo. La voy saboreando, tiene unas así, tiene un nombre, si tú supieras quién eres, pero con la risita ya te has de imaginar. Jessica Zodí. Hola, bella. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y aquí andamos y pues a ver qué tantas cosas me pregunta. Estoy un poco nerviosa. Voy a ser sincera, pero vamos, poco a poco que se me quita este nerviosismo, ¿no? Yo te voy a ayudar. Esto es como estar en tu casa con la psicóloga. Ah, muy bien. Cada semana voy a venir entonces. Pero esta psicóloga está muy loca, es abierta. Todo te va a decir. Ah, bueno, mejor. A mí me gusta la gente directa. Ándale, a mí también, así directa a la flecha. Sí, pues para que andamos con rodeos, ¿no? Claro, esa gente que dice, ay, por aquí, por aquí. Oye, pues ni que fuera. No, hombre, esa gente. No, no, eso de la hipocresía no es lo mío. Claro que no. ¿Cómo es? Así al huevo. Oye, cuéntanos tu edad, a qué te dedicas. Ok. Qué show contigo. Ok, bueno, para la gente que no me conoce, yo soy actriz de contenido para adultos. Actualmente tengo 25 años y soy mexicana. Nacida en Guadalajara, Jalisco. Chao, chao, Jalisco. Por eso tiene ojos tapatidos, pues. Sí, por eso tengo ojos tapatidos. Muy bonitos y muy coquetos, ¿eh? Ah, gracias. Me funcionan en la cámara, yo creo. Sí, y en la cámara también. Con eso se enamoro. Sí, es que yo ya te he visto en varios videos. Ah, no, no, no. Desde ahí empezamos bien. He pensado en ti. Muy bien, qué bueno, ¿no? Mira, quedamos bien. La peli negra con la peli roja. Língazo. Mis amores, si les gusta una colaboración ahí, comenten. Jessica, soy la bella. Ay, ya me vi. No, ¿cuántos no van a comentar que sí? ¿Te imaginas? No. Es que me decían que con la Carelli, pero la Carelli trae el pelo negro, pues mejor con la peli roja. Bueno, es que ahí sería peli negra con peli negra, ¿no? Y acá sería como el contraste. Está mejor, está mejor. Oye, ¿tu familia cómo se ha adaptado a la idea de que trabajas en la industria mexicana? No, por... Ok. Pues mira, mi familia lo supo antes de que yo empezara realmente a destaparme como Jessica Sodi. O sea, yo solamente grabé, cuando se me hizo a mí la oferta de entrar a la industria, solamente grabé tres videos con máscara. Cuando ya se me da al 100%, o empezamos las pláticas el productor y yo para quitarme la máscara, y es cuando decido reunir a toda mi familia y a gente muy cercana para que supiera a qué me dedico. Y la verdad es que la gente dirá, ay, no, la familia de seguro le puso muchos trabas o cosas así. No, la verdad es que yo vengo de una familia que es muy segura y aparte siempre me han apoyado en todo. Entonces, desde un principio, con la primera que platiqué fue con mi mamá, de mi familia directa, no de amigos, y yo le comenté, oye, mamá, pues fíjate que tengo una oferta, yo ya hice tal grabación, pero quieren que me quite la máscara. ¿Tú qué opinas? Entonces, pues la verdad es que mi mamá me dijo dos cosas, así seas doctora, abogada, muchísimas cosas la gente siempre te va a criticar. Si tú sientes que es una oportunidad muy buena hacia ti y hacia tu vida, yo siempre te voy a apoyar. Le dije, va a haber muy malos comentarios. Y me dijo, pero es que eso es parte de la vida, los malos comentarios. Ay, qué bonito. Sí. Qué padre tener una mamá así, o sea, mente abierta, que te apoye en estos planes de vida, ¿no? Sí, claro. Y se puede saber más o menos una cifra así tirada. Es que no gusta mi tótera. Una cifra tirada de más o menos cuánto fue el show para que te quitaras la máscara. Ay, no, no. Ella sí quiere saber todo. Sí, mi tótera. Mira, lo único que sí te puedo decir es que no puedo dar un precio específico porque fue bajo contrato. Ah, ok. Pero sí fue una buena cifra. Porque yo tenía una oferta antes de y la aumente al doble. Es lo único que te puedo decir. Qué perro. Ay, hubiera hecho los podcast con máscaras. Es que me vendo bien, aunque ustedes no crean. Me sé vender. Me sé vender, me sé vender. Me gusta lo caro, entonces siempre me he sabido vender muy bien. Qué bueno. Es que hay chicas que no se saben vender. Te puedo dar un ejemplo. Tengo una amiga que se dedica a este medio. I'm sorry, bebé, pero es la verdad. Y yo siento que darte un valor de, no sé, por ejemplo, uno que está, pues, operada, ¿no? Se dice vulgarmente operada. Pues que los senos y eso, pues hay que cobrarlos bien. O sea, no sé, arriba de cinco a la hora nos le hace. Y soporten. Y soporten. Es de la que eso, ¿no? No, mira, más que nada, yo vi perfiles de chicas actrices que ya estaban en ese momento y yo di con un clavo. En ese momento la producción no contaba con un perfil como yo. Y no me refiero a operada. Principalmente mexicanas. Hay muy pocas mexicanas en la industria. Entonces hay mucha extranjera colombiana, venezolana. Entonces yo sabía que yo tenía un perfil muy exótico, tipo, ¿cómo se llama? Pues así como de estilo Culiacán, de Guadalajara. Tú sabes, o sea, súper extravagantes. Muy bonita. Pero eso se da mucho en que nomás están las colombianas o las venezolanas en la industria, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces dije, esto es un muy buen perfil que yo tengo. Y eso lo platiqué como con gente cercana. Y fue cuando yo les dije, no, pues, o sea, si voy a grabar, pues voy a grabar por una cifra bien. Claro, yo también lo haría. O sea, búsquenme. Me gusta mucho ese trabajo. Siento que no le hace daño a nada. O sea, no le hace daño a nadie, pues. Sí, 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 claro. Bueno, pues es que realmente no estás hablando de un crimen o de una delincuencia, ¿sabes? Eso sí, peligroso. Sí, es que es peligroso, ¿no? Realmente es algo erótico. Es algo que tú manifiestas de una cámara. ¿Para qué? Para que la persona de alguna u otra manera tenga algún tipo de encuentro, tú sabes, y saque sus mayores deseos o en ese momento saque, pues, sus perversiones, se puede decir, o lo que le gusta, ¿no? Entonces, no se me hace un muy mal trabajo. Yo creo que está muy mal visto, pero porque tenemos una sociedad que estamos muy inclinados ante una religión. Entonces, no digo, ojo, yo no digo que esté mal la religión, pero siento que somos muy dobles moral con eso. Ándale. O sea, ¿sabes? Entra el doble moral, ¿sabes? Entonces, justo es por eso que la gente lo ve mal. No es que esté mal, es que lo ve mal. Es que la gente que está en religión, y discúlpeme, los que están en religión, es muy pegados a la religión, pero lo usan de doble moral, como dices tú, porque bien que cuando ven al vecino con la otra muchacha andan diciendo, ay, a ver, ¿cómo se oye? Ajá. O sea, ¿sabes qué? O luego no sale esa vecina de, ay, mi hijita, la faldita, pero criticando a la otra, ¿no? Sí. En chinga. O sea, son ese tipo de cosas que luego dices, o sea, según tienes muchos valores y estás de chismosa, en cosas que ni siquiera te importan, ¿no? Que eso sale en la Biblia también, que no debes de juzgar a la gente, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate, y lo juzgan, ¿sabes? Sí. Son cosas que luego tú dices, ay, pues, ¿qué puedes decir, no? Ya son cosas que están en la sociedad. Y la mujer que no se anima a experimentar con ella misma, o, por ejemplo, yo la verdad, yo era una persona que yo decía, soy bien covida para este pedo, tengo que ver videos e informarme qué más se puede hacer. Sí, claro. Porque yo no te salía de un lado antes. Sí, 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 claro. Y ahora todos los lados son perfectos, pues. La verdad que si tú experimentas, por ejemplo, el lado analítico, el lado oscuro, para que me entiendas, porque lo dices, ¿qué es el analítico? Analítico, mi amor. Está bien padre, pues. Hay gente que dice, yo la verdad, mi marido no me animo a hacerle un sexo analítico. Sí, claro. Si no te animas a hacerle eso a tu marido, se va a buscar una por ahí. Sí, yo creo que algo de tener una lealtad o una fidelidad, como le llaman en las parejas, porque yo le voy más a la lealtad, es que justamente no se dicen algo que les gusta desde lo más básico, lo más íntimo. Tengo un muy buen refrán de una amiga que me dijo, güey, ¿cómo le vas a ser fiel o lealtad a una persona que no le cuentas lo más íntimo que a ti te gusta? Y te lo aprueba. Mira. O sea, si tú no le puedes confiar eso, o sea, va a haber una parte en donde eso va a haber un rompimiento, ¿sabes? Y es cuando entran terceras personas, cuartas personas, quintas personas, pero sin autorización o sin que estén de acuerdo, ¿sabes? Entonces son cosas que luego yo pongo y digo, oye, sí es cierto, o sea, sí es parte de, o sea, bueno, y como que se me quedó mucho en la cabeza y hoy veo muchas de las parejitas y digo, güey, pues es que no experimentan juntas porque muchas veces se prohíben ellos y no está padre. Los celos, la autoridad de decir tú eres mío, todo eso. Mira, te voy a decir la neta, nadie es fiel en este mundo y que soporten. La verdad, porque mira, te puedo decir que si yo me casé, yo pensaba en otro. Sí. Sí, ya huevo, ni modo que no. O sea, viendo a esas personas en los videos, pues estás pensando en él cuando estás viendo el video. Sí, claro. Que así pasa, ¿verdad? Sí. Así como la Jessy. Sí, claro. O sea, pues yo también empato mucho contigo. Yo la verdad, hoy en día no creo en una fidelidad, creo en una lealtad. No creo que los seres humanos estemos determinados a ser fieles. Nada. Porque si fuéramos fieles, fuéramos fieles hasta primero de los, la comida. A ver, cómete todos los días una hamburguesa, a ver si es cierto que la aguantas, ¿sabes? Va a llegar un momento en donde ya no quieras hamburguesa. Y no está mal, pero ¿sabes qué está mal? El que no sea sincero. Siento que esa es la parte en donde no se me hace chido. Siento que está más chido que te digan, ¿sabes qué, amor? La verdad, pues sí me casé contigo y todo. Pero pues sí vamos a tener hijos y todo. O sea, todo va a ser tuyo y va a ser mío, va a ser compartido. Pero pues la neta, la otra vez hablé con una morrilla. Y pues sin miedo al éxito, pues, ¿qué opinas? Yo diría, pues sí, ya llevamos años o llevamos dependiendo. Sí, 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 claro. Y ya digo, pues arráncale qué tiene, ¿verdad? Es que es algo bien padre. Y si sabes hablar y hay comunicación. Es igual que entre la mafia, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber la alta, tiene que haber comunicación. Sí, como todo, para que haya una buena relación, ¿no? Claro, es así, los business. Pero entonces tú en tu vida, Díaz, o sea, ¿puedes aprobar que haya una tercera persona, pero solamente en encuentros? Yo digo que yo sí lo haría, pero sí me informa, pues. Ok. Pero de que me tiene que gustar la misma muchacha, me tiene que gustar. Porque sí soy media piqui con las mujeres. Con los hombres sí soy como que, ah, bueno. Sí, como sea, pero la mujer es no. Que tenga dinero. Que saque la cartera. Sí, si no tienes dinero, no me hables. Arriba de 10 mil dólares, por favor, en la cartera. O sea, si no, ni pierdes tu tiempo. Sí. No, pero también tienes que saber llegarle al hombre, porque hay mujeres que dicen, ¿cuánto tienes en tu banco? No me hables. Ah, no. No seas tontita. Tienes que decirle, mi amor, ¿qué onda? ¿Qué cara tienes? A mí me gusta este y así. Es que es obvio. Yo he aprendido. ¿Has aprendido? ¿Y si te ha tocado gente con mi yuyo o no? Sí, de todo tipo. ¿De todo tipo? Empresaria, las no. Ok. Y así. Está bien. ¿Y a ti? Pues la verdad es que ahí sí, ahí te voy a quedar corta, porque solamente he tenido una relación formal en toda mi vida. Seria. Seria. Y soy muy, ¿cómo se llama? Muy piqui para los hombres. Anda. Soy muy piqui. Tienen que ser muy seguros y sobre todo que sepan lo que quieren en la vida. A mí no me gusta la gente que no tenga planificada una vida. Eso sí no. Qué hueva. No empato, no empato. Tienen que tener planes a futuro, pues. Sí, claro, obviamente. Tienen frío, ¿ah? Poquito, poquito. Es friolenta, pero estás 24, 26, está. Ya. Es que sí, sí, soy friolenta, mucho. Y en el ámbito laboral, ¿qué es lo peor que te ha tocado? Que dices tú, no, hombre, no olvido esta experiencia, que hija de su maíz. Pues fíjate que casi no he tenido malas experiencias, para mi buena suerte, digo. Qué padre. Pero una vez, se podría decir que tuve una muy mala suerte, pero porque siento que el chavo se bloqueó mentalmente y no se le levantó. Por más que, mira, ahí dicen que la pastillita azul ayuda un chingo, pues desde ahorita les digo, la mente mueve fronteras y mueve mundo y mueve todo, porque esa vez el chavo se tomó cuatro pastillas azules viendo sus videos, porque él se prendía a través de viendo sus videos, pues, caseros y cosas así. Y nada. Y nada, estaba bloqueado mentalmente. Pobrecito. Sí, y sí fue así como de, pues, es que si no me funcionas, pues, ¿cómo le hacemos? No, hombre, yo me la hubiera pegado. Uno le hace mamar una liga, préndete, payés y casó, y préndete. No, así, qué feo. Estaba muy avergonzado. Sí, estaba muy avergonzado, pero creo que él ya tenía un problema, porque él en varias grabaciones ya le había pasado eso. Es que cuando tomas, yo siento que cuando consumes ciertas sustancias, ya sea esa pastillita azul o cuando te metes esas cosas o fumas también, todo eso como llega a un punto que dices, ya sin eso ya no puedo colaborar. ¿Sí te ha pasado? Sí, sí, sí me ha pasado mucho, pero fíjate que hoy en día ya con la gente que grabo ya es muy sana. O sea, ya los chicos con los que grabo sí se cuidan súper bien la alimentación, tienen una dieta muy buena, hacen ejercicio, mentalmente hacen otros ejercicios. Y ese chavo yo siento que se bloqueó, pero porque él tenía muchos problemas personales. Entonces yo siento que cuando mezclan las dos cosas, pues como en todo trabajo, ¿no? Te va a afectar y le afectó y más en eso, imagínate. O sea, porque a veces estás rodeado, o sea, de 15 personas. O sea, imagínate, ahorita estamos tú y yo, pero imagínate 15 personas que te estén viendo. O sea, no es fácil y para el hombre es demasiado más complicado que para una mujer dentro de la industria. Siento que yo me muero. No sé, plebes, no sé. Porque quería debutar. Ay, quién sabe, una grandota así. Una negra, una negra, una negra. Fíjate que nunca me he metido así con una raza negra, se puede decir. No. No. ¿Tú sí? Sí. ¿Sí están chidas? Sí. Qué padre, que iba a decir qué golosa, pero yo quisiera porque digo golosa. Luego, luego. ¿Cuál es el tamaño más corto del miembro del hombre que ha tocado? Que me ha tocado dentro de la industria de 18. ¡Venga, tú! Es el más chiquito. ¿Qué? ¿Neta, neta? Sí, en serio, en serio. Menos de 18, no. Ay, me defraudaron en todo. Todos los que he estado conmigo me defraudaron. Si viene este podcast. Aquí no entra el 15, aquí no entra el 14, aquí de 18 para arriba y si quieres. Es que se agüitan, te voy a platicar algo, fíjate. Yo tuve un conocido por ahí. Ay, no, hijo, porque lo van a dar para allá. Hijas de su madre. Ni modo, me vale ver. Este, yo brincaba y se me salía tú. ¿Sí? Sí, o sea, bien triste. Estabas como el de, cuando dice brincos y era, no, tope borrego, tope borrego. Tope borrego, sí, o aprieto o se sale. Porque el muchacho de verdad, bien chiquilla tú, bien flaquilla. No, y luego flaca, menos. Menos, de para que yo estuviera chiquito y ancha. Lo hubieras puesto ácido y alurónico para que se engrose. Nah, qué, anda manteniendo hombres que se pongan solos. ¿Tú has mantenido hombres en tu industria de trabajo? Mira, yo solamente tengo una pareja y actualmente sigo con ella. Yo tengo muchos años ya con él y de ahí me voy a quedar. No pienso cambiar de pareja, yo creo. Pero yo antes de ser actriz, él ya estaba conmigo. Guau, ¿y él se dedica a lo mismo? No. Ok. Él se dedica a ser empresario y hace otro tipo de cosas. Y pues actualmente ha puesto un papel importante dentro de la industria porque sí he tenido mucho apoyo de él. Qué padre. Sí. Qué padre tener una pareja que te apoya en todo. Sí. A ver si yo me encuentro alguien. Porque luego dicen, cuando tienes Página Sur, cuando te dedicas a estos medios, ¿qué le dices a esa gente tú que dice, no vas a conseguir pareja si haces todo esto? Yo digo que se vayan a Europa, que se van a Estados Unidos y allá van a tener, pero no uno, de 20 para arriba. Sí, o sea, realmente, si tú te quieres encontrar a alguien mexicano, no es que no lo haya, pero sí va a estar un poco difícil. Porque por lo mismo que yo creo que hablamos detrás de cámaras, por la mentalidad que a veces traen. Pero obviamente para eso existen otros países, ¿no? Entonces te consigues otra gente, un europeo o algo, y créeme que la mentalidad de ellos es totalmente diferente a la de acá. Diferente. Ahí vas a probar el verdadero amor. Sí. Sí, pues hay gente que dice que uno no tiene amor propio y no sé qué, pero es que yo una vez en un podcast dije que estaba mal tener Página Sur. Pero me arrepiento. Ya saben cómo soy bipolar. Así que ya tengo Página Sur y suscríbase, metiche. Por favor. Por favor. Ella también tiene Página Sur y también tiene Página Sur gratis, ¿verdad? Sí, yo tengo mi página, obviamente mi Paginita Azul, que ahí obviamente subo mis videos, no por mis estrenos. Yo tengo estreno cada semana, cada jueves tengo estreno. Entonces a las 8 de la noche siempre va a haber estrenos y yo todos los días subo contenido en historias y en el feed. Y pues hablo con los chicos, en la Página Sur manejo las videollamadas, hago shows en vivo, o sea que tengo en vivos y hago shows. Hago sexting, de rating, videollamadas. Haces de todo. Hago de todo. Bien ocupada, imagínate amor, a las 6 tengo una video mamá, I'm sorry. A las 4 también. Ay, yo quiero. Sí, regularmente los viernes ya lo estoy agarrando de hacer en vivos. O sea, no todos los viernes, pero sí estoy teniendo en vivos. Y la verdad fue algo como que salió de una colaboración que tuve con una chica que me dijo, oye, ¿no haces en vivos? Y yo, pues sí me han preguntado, pero no lo he tomado mucho en cuenta. No, de esas veces que dices, vamos a ver qué tal, ¿no? El en vivo en el... No, me fue muy bien. O sea, de ahí dije, no, sí, hay que hacer en vivos. A lo mejor no cada semana porque sí me la paso a veces muy ocupada porque hago grabaciones de lunes a viernes porque tengo diferentes redes y pues las tengo que alimentar. ¿Todos los días grabas, entonces? Sí, pues la segunda es que no grabo para la Página Azul todos los días o para mis plataformas gratuitas, que es el Porhan y todas las demás. Más bien grabo para Facebook, para Instagram. También tengo otro, un podcast yo. Entonces... Ay, ya madre, no sabía que tenías podcast. Sí, tengo un podcast. Entonces, me la paso haciendo muchas cosas. O sea, sí me diversifico. Me dejó anonadada. Quizá anonadada, ahora sí la tiné. Puñetas. Porque luego no la tiné. Sí, entonces, y pues también tengo que programar todas las cosas para subirlas, para hacerlas, hablar con el editor. O sea, son muchas cosas las que tengo que estar haciendo. Entonces, sí es difícil. Es que la gente cuando, por ejemplo, yo siempre he dicho esto, cuando la gente se mete al Instagram, ¿no? Ajá. Nomás ven fotos de Jessica Zodí nomás, pero no saben que atrás de Jessica Zodí hay una producción grande. Sí, claro. Más de 30 personas atrás. Sí. Y trabajando en sus redes y todo, pero es para que me digan, ay, no haces nada, nomás pones tu cara y tu cola. No es cierto, idiote. Ya viste, es que gana bien. Te gana para alimentarte a ti, güey. Sí, pero no me gusta mantener hombres. Eso sí, no. Yo sí, yo sí. ¿Sí? No, a mí eso no. Y me ponen, ay, sí, de seguro mantienen. No, me mantienen. Bendito sea Dios. Todavía. Me mantienen, me mantienen. Qué romántico. Que se ataquen, ahora sí. Que se ataquen. Pero sí. Oye, ¿ya has tenido experiencias con mujeres? Sí, sí he tenido. Con mujeres. Sí, pues lesbiana, obviamente. ¿Qué? Ok. ¿Se puede saber con quién? Sí, pues mira, yo he hecho colaboraciones con colombianas, con venezolanas. Hice una colaboración que me gustó mucho en Estados Unidos con una de Nueva Zelanda. Ok. Y la chava estaba hermosa. Pero son lesbian, lesbian. O sea, tú sabes. Rosa, rosa todo. Tijerita. Ah. Bajar. Y luego también he hecho con el fajito. ¿Tú sabes que tiene? Ah, sí, sí. Acá. Tú da mi amor, luego yo te doy amor y todo. El cintón. El cintón. Luego el cintón, yo. Sí, y sí he tenido, he tenido buenas colaboraciones con varias chicas. Acabo de hacer una hace como 15 días, también con una argentina, amiga mía, se llama Ingrid. Y la verdad, muy bien, ¿eh? A ella sí fue diferente porque, fíjate, ahí te voy a contar, ella no es actriz de contenido para adultos, ella solamente, su página es totalmente erótica, ¿no? Sí. Ah, como yo ahorita. Ajá. Como tú en estos momentos. Ya después veremos. Un gato. Entonces, pues, estábamos hablando y me dice, mami, es que yo quiero hacer una colaboración contigo. Y le dije, yo no tengo problema. O sea, yo hago una colaboración contigo, pero pues dame algo a mí. Porque, pues, yo, o sea, desde mi feed entras a mi paginita azul y, pues, ya estás viendo cosas bien fuertes. O sea, yo no puedo, o sea, porque ella se vende pads y todo. Le dije, pero hagamos una mecánica. Tú vendes los pads y hacemos un video, porque ella hace videos cortitos de dos minutos, un minuto. Yo hago videos a veces de, 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 el más chico es de 15 minutos. O sea, de 15 a 35, 40 minutos yo tengo videos ahí dentro de mi paginita azul. ¿Y cuánto cobras el mes? El mes yo ahorita lo tengo en promoción en 5 dólares. Yo no lo tengo tan caro. Ay, llámate. Sí. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo vas a suscribirme? Ah, muy bien, suscríbete. Por favor. No, te doy una liga gratis. Ah, para que veas. Ah, pero ahí empatamos y la verdad fue muy padre. Hicimos un video, o sea, tanto para mí como para ella y estuvo muy padre. O sea, fue de las experiencias que he tenido muy buenas. Y también con todas las chicas que he grabado también. He hecho también tríos con chicas de lesbian. O sea, tres chicas en un mismo video haciendo lesbian. Ok. O sea, y ese tipo de cosas sí me gustan las chicas. O sea, sí lo comparto. Pero sí soy como tú. O sea, sí me tiene que gustar la chica para poder hacer el video. O sea, no lo hago por hacer eso si no me gusta. Si la chica no me apetece, te soy muy sincera, no grabo. No lo haces. No, no lo hago. Y por ejemplo, cada, yo sé que eso no lo debo preguntar, pero es cierto. Sí. Y ojalá tengamos que contestar. O sea, cada miembro de la mujer sabe diferente. ¿Sí o no? Pues es que yo siento que es el cuidado de la alimentación, es el pH. Sí, sí tiene mucho que ver, claro. Sí, sabe diferente. Sí, hay chicas que no le sabe y hay gente que, pues sí, obviamente. Qué hijo de su madre. Qué hijo de su madre. Yo no sé. Ay, ¿cómo supiste, bella? No sé, me estoy destapando demasiado. No, vean este post que se va a subir en la página sur. No, pero qué chido que seas tan abierta y que nos compartes tus experiencias, sobre todo de las chicas, porque los hombres es lo que les gusta ver. Sí, claro. Es su fantasía. Fíjate que mi público realmente es pajero. Cuando tú tienes un público pajero, sí, ya les tengo hasta nombrito pajero, realmente sí les gustan los lesbian, pero realmente los que venden o lo que yo vendo hoy en día es realmente con chicos. O sea, yo con un chico. ¿Por qué? Porque ellos se proyectan o se imaginan que son el chico. Es cierto. Entonces, los lesbian yo los utilizo más bien como algún cariño hacia ustedes o algo para ustedes como complacerlos. Pero realmente mis videos son con chicos, son con tríos de dos chicos, o sea, son orgías, son varias cosas. Son varias cosas. Son varias cosas que realmente yo tengo en la página sur, que eso es el contenido que a mí se me vende. ¿Qué es lo más difícil que has pasado? O sea, no hablemos de lo más asqueroso. Lo más difícil, por ejemplo, yo siento que a veces cuando uno no lubrica ciertas áreas muy bien y que traca, hay gente que se ha desmayado. Ah, pero tú hablas dentro de una producción o tú hablas en mi vida personal? Producción. ¿En producción lo más fuerte? No, es que no es fuerte. Por ejemplo, yo pensé, es una anécdota que yo tengo, yo acabo de grabar con uno de los chicos que tienen el miembro más grande en Estados Unidos. ¿Cuánto? 35 centímetros. No manches, güey. No manches. Es un trozón de carne, un trozón de verdad, trozón, trozón. Sí, mira, por acá lo tengo, yo creo que hasta te lo voy a enseñar. ¿No te enojas? No. Mira, te lo voy a enseñar para que veas que... Ahí, me enséñame todo. Para que veas qué trozón, creo que acá lo tengo. También ya miré todo. Bueno, si la veo, le tiro el rollo a la Jessica. Ella. Siempre dicen, siempre. No, es que así suele coqueta, no le tiro el rollo, plebes, no empiecen con sus ahí chismes. Es por acá, por acá, yo creo que lo ha de tener, ¿no? Entonces, con él, yo pensé que iba a ser súper difícil grabar con él. Qué padre. Mira. ¡Ah, la madre! Ella ya lo vio. Sí, está bien grande. Entonces, yo pensé que iba a ser muy difícil, ¿sabes? Está hermosa, tú. Está muy hermosa, sí. Yo me enamoré de él y le dije, cuando vuelva a ir, yo vuelvo a estar contigo, tú no te preocupes. Yo pensé que con él iba a ser muy difícil grabar, ¿sabes? Muy, muy difícil. Yo ya había tenido experiencias de grabar con BBC. O sea, BBC, para que la gente sepa, son gente... Bueno, te los voy a traducir en español. Son pollas o nepes muy grandes, negros o morenos. O sea, que son demasiado grandes y les dicen BBC. Entonces, es la determinación dentro de la industria, ¿no? Entonces, yo ya había grabado con varios BBC, ¿no? Pero nunca había tenido la oportunidad de estar con un BBC que la tuviera tan grande, ¿no? ¡Wow! Que tuviera hasta premios y nominaciones y todo ese tipo de cosas. Y con él grabé y te lo juro que fue de las mejores experiencias en lubricación. ¿Por qué? Porque él dijo, no te lastimo, no nada. O sea, lo supo hacer súper bien. Que yo estaba nerviosísima, ¿eh? Te lo juro. De esas veces que aprietas y nomás se me cae. Y me decía en inglés, no pretty, no pretty. Y yo, ok, ok, ok. Y ya, ¿eh? Sí, ¿sabes? Como cuando... Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Y ya me decía... Porque él me decía, es que tú eres muy cerrada. O sea, en inglés me lo decía. Y me decía, si me cierras más, va a ser muy complicado. Y yo, está bien. Y la verdad, no. ¿Y tú, todas? Ah, bueno, tampoco es como... Llega así y todas, no. Tampoco así, pero sí, o sea... La verdad, yo pensé que sí me iba a doler así, que me iba a ser destrozada, que iba a quedar inválida. Pero no, no quedé inválida, lo bueno. ¿Y al tiempo pudiste hacer algo? ¿O tardaste? Pues la segunda que solamente llegamos, hicimos como el previo. O sea, el previo como de alguna temática rápida. Y ya después fuimos a... Pues a lo que es. Al show. Al show, al coito. Entonces, pues ya fue cuando yo me puse tensa y ya me dijo, relájate, no sé qué. Y la verdad, no, súper bien. Me súper relajé, obviamente. Era bien a mí. Lubricación, se bajó. Entonces, ahí sí. Ah, ¿por qué sí hizo un buen oralítico? Sí. Qué envidia. Aquí no lo hacen bien. Bueno, los que me han tocado, nomás no, la neta. ¿No? No, hombre. Ay, hay que poner un curso, ¿no? Sí, es que siento que los hombres no todos lo hacen. Es que yo siento que no a todos los hombres les gusta, ¿no? Para empezar. Siento que no a todos les gusta, ¿no? Les gusta más el otro lado, el analítico, como que no sé por qué les gusta más succionar ahí. ¿Te gusta que te hagan el analítico? Pues yo sí te voy a ir a Chile, sí. ¿Sí? Prefiero más por el analítico. ¿Él tico? Fíjate, tengo un amigo por ahí que ya quedamos de tener, pues ya sabes, ¿no? Sí, claro. Ah, yo sí bien así, yo sí quedo. Sí. Yo sí les digo, ah, está bien, sí. Sí, no me hagas perder mi tiempo. Sí. ¿Quieres o no? Ajá, no. Qué relación y qué la chingada es lo que es y bye. Ajá. Soporten. Ay, yo me destapé. Y le, y le, me dice, me dice el güey, me dice, perdón, bebé, si ves esto, eh, la verdad, no dije qué en tu maneras. No dije qué, pero todo el mundo va a saber, ¿no? No, es que le dije, ¿cuál es tu mayor fantasía? Me mandó un video. Ajá. Y yo dije, ok, ese video es, para mí es como, like, pues el Ana Rojada es donde le están dando por analítico. Y yo dije, pues es normal, güey. Ajá, sí, sí, claro. Porque qué impresionante tiene que te den por, yo pensé que era así como más de amarrar, arte y que te aprieten los de estos, ¿sabes? Todo eso. Como más hardcore. Más hardcore, porque a mí me gustan los hardcore. Ok, o sea, ¿te gusta que te peen? Sí, no me da miedo. No, no, no. De hecho, sí, yo creo que hiciera una colaboración fuera primero hardcore, pues, para destaparme poco a poco, que me estén golpeando y así, pues. Ok, ok, que te pongan acá los pesoncitos y todo. Sí, 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 sí me gustaría eso. Y él no se animaba, él de que me decía, no, es que yo, pues, yo solamente quiero lamber ahí y ya, y yo, ay, pobrecito, si tú supieras que me voy a sentar en tu cara y todo. Sí, fíjate. Y en lo personal, en lo personal, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Porque obviamente en lo personal sí te ha pasado. Pues cuando yo hice, cuando yo debuté en la industria, que ya debuté sin máscara, y ese, en ese entonces con la producción o con la productora, hice mi debut, hice 10 escenas. Wow. Hice las 10 escenas y se viralizaron así súper, pero todo el mundo, y todo el mundo me empecé a cuestionar y a juzgar, o sea, pero cabrón, ¿eh? Y me hablaban muchísimos amigos de la universidad y luego pensaban que ya iba a jalar con ellos o que tú sabes, ¿no? O sea, que me podían ver en videos y, ay, sí, ahora vámonos porque todo. Cosas así empezaron a pasar mucho en mi vida y, pues, la verdad es que no. O sea, porque una cosa es que yo haga videos y otra cosa es que vaya a jalar por fuera, ¿sí me entiendes? Claro. Claro. Entonces, pues, después de todo eso, pues, la verdad me cayó una depresión muy cabrona. O sea, llegó un momento en donde dije, güey, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Porque la verdad es que yo entré al mundo no por no, por dinero. O sea, lo hice por saber qué se sentía ser actriz por un día. O sea, no fue lo económico. O sea, no fue lo que determinó. Entonces, yo creo que cuando tú no tienes o te pagan, aunque te paguen bien y todo ese tipo de cosas, pero tienes esa parte de tu vida, es como, güey, pero es que ni necesidad tenía. O sea, ¿sabes? O sea, eso te empieza a pasar por la cabeza. Sí, está muy fuerte. Entonces dices, güey, ¿para qué lo hice? O sea, ya cagué en mi vida. O sea, ya, ya. No va a haber una vuelta atrás porque el internet no lo va a perdonar. Esa es una realidad. No. Y la gente dirá, pero pues es que grabaste y ya sabías a lo que te metías. No, señores, no sabía a lo que me metía. ¿Sabes por qué? Porque yo no veía no por tanto. O sea, yo no era muy fan del no por. Y aparte que yo no era muy fan del no por. Yo decía, güey, ¿quién ve no por? Güey, yo no sabía que la gente veía tanto no por. O sea, no es lo mismo que tú lo estés por fuera a que estés dentro. O sea, nunca va a ser lo mismo. Cuando así, ¿no? Pues que se fue a 10 millones, 15 millones las reproducciones, pues todo el mundo me habló y sí me quedó una depresión horrible. O sea, horrible, 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 que yo sentí que no iba a salir. Entonces, como que pasó algo interno muy feo, o sea, muy feo en mí, pero a la vez muy bueno, porque ahí me reconstruyo toda. A ver, yo dije, a ver, porque salga en un video mostrando si lo más íntimo de mi vida, eso que, o sea, me quita la persona que soy. O sea, ¿sabes? Yo me empecé a autoanalizar. Cuestionando. Me cuestioné de una manera tan impresionante en donde dije, no, a ver, Jessica, tú vales un buen, porque no cualquiera haría lo que tú haces. No cualquiera aguantaría las críticas que tú aguantas. No cualquiera pegaría, porque, ojo, abrir las piernas y como todo el mundo lo dice ser actriz, todo el mundo lo puede hacer a ser actriz, pero el que tú pegues, el que tú en una cámara transmitas sensualidad, erotismo y lo demás, no cualquiera. Porque hay miles de chicas y dime cuántas son exitosas hoy en día. Entonces, como que yo me empecé a autoanalizar y me reconstruí tanto. Y claro, o sea, no voy a mentir. Busqué ayuda de terapia y ahí es cuando abarqué una parte de mí en donde dije, no, es que sí es cierto, yo soy actriz. Yo estoy representando algo y yo estoy haciendo esto. Y por esto me están pagando, ¿sabes? Sí. Entonces, y esta soy yo y como persona yo valgo mucho y yo tengo una vida muy, o sea, aunque ustedes no crean, yo tengo una vida súper sana y súper normal. Entonces, oye, yo tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de tal persona. O sea, yo empecé, ¿sabes? O sea, yo empecé a ver mucho, no digo, anteriormente sí decía mucho lo de mi pareja. Hoy en día ya es como muy privado, ya entendí esa parte. Sí. Y ya entendí esa parte porque antes quería de no, no. Hoy no, ya ni siquiera peleó con eso. Pero todo eso fue a través de eso. Y ahí sí dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar lo mejor de mí. Y ahora sí dije, Jessica Zodí va a ser Jessica Zodí. Y empezó una parte de mí que hoy en día, te lo juro, que no la conocía. Ahí empezó algo que... Traca. Traca. Ahí cuando dicen, soporten porque sí. Siempre es una parte en donde me empezó a valer y empezó a tener una seguridad impresionante más de lo que tenía. Porque siempre he sido muy segura de mí. O sea, siempre he sido muy segura, siempre he sabido lo que quiero. Pero no sabía cómo enfocarlo a esa parte, ¿sabes? O sea, como que yo... Y a raíz de esa depresión tan fuerte, ahí fue donde me dije, no, es que yo sí valgo. Y no voy a salir en un video, voy a salir en 100, en 50, en los que sea. Y aguanten. Y fue cuando me empezaron a hablar y antes no querían ni contestar los mensajes. Y hubo una parte que no se me olvida, que me empezaron a cuestionar y una gente cercana me habló y me dijo, ay, ¿saliste en tal video? Le dije, sí, sí salí en tal video. Le dije, y falta nueve por estrenar. Eso es ahorita. Y espérate todo este año y lo que viene. Porque créeme que no me vas a ver en un video ni en un de este. Me vas a ver en todos lados, como la sopa. Y fue algo que ya cuando yo lo dije, porque como todo el mundo fuera de mi entorno cerca, saben cómo, saben que tengo un carácter muy fuerte. Entonces dijeron, no, está allá. Ya sabemos que va a ser actriz, sabemos que con ella no le puedes hacer un mal comentario, ¿no? Y la verdad es que yo tenía mucho miedo de regresar a Guadalajara, porque yo me fui a radicar a Ciudad de México. Como que enfrentar esa parte, ¿no? Gracias a eso, yo regresé a Guadalajara y así con un, así, sí, me siento muy orgullosa de lo que es ahí. Y regresé con un orgullo así de júzgame, júzgame. No tengo pedo, no tengo ni nada. Y hoy en día me ven a la cara. Yo sé que algunos, no todos, ojo, se voltean y me critican. ¿Me importa, bella? No, bella. ¡Guau! No me importa. ¡Qué bonito! Critícame. Y fue a raíz de eso. Eso fue lo más feo. Pero yo siempre he dicho que gracias a que te pase algo muy feo, o lo agarras para mal o lo agarras para bien. Ya tú decides cuánto valor le vas a agregar a tu vida y cuánto te quieres a ti. Así es. Sí, ahí sí. Qué padre que la depresión te haya hecho la persona que eres hoy. Sí. Y es que imagínate que nos importara lo que dice la gente, no comiéramos. Honestamente, te digo todo. Pues no, es que, ¿sabes qué? Yo he entendido algo que es muy importante. Si tú no te quieres y tú no te vas al valor mismo, no va a venir alguien a que te lo haga. Así tú seas un presidente de la república, así seas un diputado, un abogado, lo que tú seas. Eso es una realidad. Tienes que saber venderte. Sí, y aparte tienes que saber valorarte, porque hasta para poderte vender sabes el valor que tienes. Así es. Entonces, si tú no sabes cuánto vales, ¿cómo chingas lo vas a proyectar? Ay, perdón, ya se me fue. Ah, no, no pasa nada. Uy, yo digo un montón. Y aquí va a mirada, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, ya después de los 10 minutos se puede todo. Hola. Pero fíjate, cuando tuviste depresión, ¿sí quieres? Tómale, tómale. Sí, sí, sí. Cuando tuviste depresión, te fuiste dando cuenta, porque pues me imagino porque pasaste por momentos que llorabas de la nada, ¿verdad? Que pues a veces se manifiesta así, ¿no? Que estás llorando, que estás de malas. Sí, 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 claro. Sientes que nada te sale bien. Sí. Yo conozco un personaje en las redes que yo digo, esta persona puede salir adelante, pero por la depresión que ha tenido toda su vida, no lo ha logrado. Y es muy feo. No, yo tuve depresión fuerte. O sea, yo no es que no me salieran las cosas bien, no. ¿Cómo te diste cuenta? Yo me di cuenta porque hace cuenta que yo grabé, sin la máscara, yo por decirte grabé un julio 2021. Ahí grabé. Entonces empiezan a salir mis videos. No, eso fue en julio mi debut. Cuando yo hago las de estas sin máscara fue un agosto 2021 y yo tenía una, se iba a estrenar un video un septiembre del 2021. Ok. El video se fue viral, se hizo súper viral. Entonces a través de eso, obviamente, ya estaban marcados o ya estaban programados mis otros videos. Entonces fue muy chistoso. Jessica Zodí empieza a crecer cabrón. Y a lo mejor yo internamente, todo el mundo de mi círculo cercano, no el que me rodea, el que me conoce de toda una vida. Ok. Me empieza a hablar. Y me dicen, güey, ¿y eres tú? ¿Qué pedo? ¿Por qué lo hiciste? Necesidad nunca has tenido. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Estás mal económicamente? ¿Estás mal? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Por qué lo hiciste? Porque todo el mundo me decía, güey, tú vienes de una familia bien. Una niña bien no hace eso. ¿Sabes? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, o sea, ese tipo de cosas me decían. Y no una. Imagínate que yo mi Instagram, o sea, lo tenía como ahorita Jessica Zodí y en ese entonces ni siquiera era influencer ni nada. O sea, imagínate cuánta gente me mandaron los videos. Y aparte todo el mundo me hablaba y me decía, ¿qué onda? ¿Qué vamos a coger? ¿O qué onda? ¿Vamos acá? ¿O cuánto? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y yo le decía, güey, tú mota el rollo. ¿Qué pedo contigo? Entonces, todo el mundo empieza, ¿sabes? Donde ahí como que empieza ese, de este, y obviamente, a mi papá, no, a mi papá todavía, no, si cuando yo empiezo a ser famosa le empiezan a hablar a mi papá y mi papá me dice, ah, oye, abriste una página azul, ¿verdad? Le dije, sí, y me dice, no tengo pedo, por mí abre, o sea, abre lo que quieras. Yo soy tu papá y siempre te voy a respaldar, hagas lo que hagas. Ay, ya, verdad. Entonces, yo como que, pero dije, güey, esto se está trascendiendo, ¿sabes? Entonces, empecé a hacer todo mi círculo, ya más cercano, que todavía no sabía tanto, pero empezó ese cuestionamiento. Entonces, llegó un momento en donde sí, pues ya tenía la fama, tenía el dinero, tenía muchísimas cosas, pero yo decía, güey, pero qué pedo con mi vida, o sea, qué pedo con mi vida, o sea, yo dije, güey, pues sí es cierto, o sea, yo nunca, o sea, porque si tú me hubieras dicho, tú lo planeaste desde chica ser actriz, pues sí, pero es que ni siquiera planeé ser actriz. O sea, fue algo que me llegó, o sea, fue el destino, fue la vida, yo no sé cómo se llame, pero fue algo que yo no lo planifique. Y la verdad es que yo, yo cuando me llegó la oferta, yo por eso es que pudimos hacer una buena negociación, porque cuando yo tengo la máscara, yo grabé con la máscara para decir qué se siente ser, o sea, qué se siente ser actriz, para probar, ¿sabes? Es como algo, una fantasía, no sé, cualquier cosa. Entonces, cuando yo pego con la máscara, me viene la otra oferta que ya la tenía, y fue cuando empiezo a negociar. Negocio bien, pero por eso yo les pido, ok, ya negociamos, ya hablamos de cuánto se me va a pagar, perfecto, cuántas escenas. Y yo le digo al productor, gráme a M10 porque yo soy de hoy te grabo, y quién sabe mañana. Sí, soy. Y entonces le digo, nomás te voy a pedir un favor. Yo era peli negra como tú. Toda mí hubiera sido peli negra. Le digo, me voy a cambiar el look, porque no quiero que me reconozcan. Yo llegué a producción, tengo un platoaje, me lo maquillaba, me cambié el look. Yo hoy en día soy peli roja, porque el tinta no me dio para ser rubia, porque yo quería ser rubia. Ok. Y cayó el peli rojo de pura chiripada. O sea, yo ya llegué con mi estilista de toda la vida y le dije, ocupo que me hagas un cambio drástico. Me dijo, pues te hago una, o sea, me hicieron una decoloración y luego me hicieron otra decoloración y me dijeron, lo único que te puedo hacer es peli roja. Le dije, pues hazme peli roja, porque yo sabía que iba a grabar y yo no quería que se enterara, porque yo nomás quería vivir esa experiencia y ya irme. O sea, porque yo nunca pensé o nunca en mi mente pensé llegar a que mis videos se viralizaran tanto. Cuando eso se hace una bomba, explotó esa bomba, es cuando me doy cuenta de lo que hice en mi mente, en mi vida. Ahí doy cuenta cuando digo, verga, mi vida va a cambiar. Un colapso mental te dio. Porque a mí todo el mundo, mi círculo cercano, mi mamá, todo el mundo me dijo, tu vida va a cambiar. Y yo volteé y les dije, no creo, no creo. Y me dijeron, te lo juro, te va a cambiar la vida. Y traca. Cuando todo el mundo me empieza a abarcar y me empieza a enfrentar y sobre todo me preguntan el por qué. Ahí es cuando, obviamente, porque no estaba preparado mentalmente a lo que hice, ahí fue donde me llevó la depresión. Pero fue instantánea. Jessica, hoy empieza a crecer periódicos, le marcan entrevistas, entrevistas, entrevistas. Y yo empiezo a caer en depresión personal. O sea, así, así fue, fue súper colapsado. ¿Qué pasa? Yo toda mi vida he tenido negocios. Mis papás son comerciantes de toda la vida, han tenido emprendimientos y yo tuve emprendimientos de muy chica. De alguna u otra manera, lo que me ayudó a sacarme de la depresión fue que esto yo lo vi como un negocio. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, perfectamente. Entonces, cuando yo digo, a ver, está bien, o sea, me caí en depresión, me quería suicidar, porque sí me quería suicidar de lo que hice, o sea, estuvo muy fuerte por todo lo que me juzgaron. Pero entró una parte en donde dije, a ver, pero si periódicos me están hablando, si me está diciendo el productor que pegué, todo el mundo me está hablando para colaboraciones, entonces, de alguna u otra manera, lo que hice está bien. Sí. Entonces, como que entró una parte de mí en donde lo vi totalmente diferente. Y fue cuando, obviamente caigo en depresión, me sacan de la depresión y me dicen, tienes que ir a terapia, tienes que esto, vales esto, ta, ta, ta. Me sacan y fue cuando veo a Jessica Zodí como lo que te lo tenía que ver desde un principio. Entonces, mi chit cambió. Wow. ¿Sí me entiendes? Sí, perfectamente. Pero fue instantáneo, o sea, yo grabo un agosto, debutó un septiembre y mi depresión cae un noviembre. Y cuando salí, salí en un diciembre. En diciembre yo vuelvo a Guadalajara. ¿En un mes? Sí, en un mes. Fue así, fue instantáneo. Caigo y me levanto. Dos segundos. O sea, yo me caí 15 días en cama, así que no sabía. Y me sacó alguien que obviamente quiero mucho, que no voy a decir quién, pero me dijo, no, túmate el rollo. Yo estoy contigo y siempre te voy a respaldar. Ay, yo quiero así, qué padre. Y me dijo, sí. Me dijo, no, 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 o sea, no. Vete, haz lo que tengas que hacer, todo, profundice y haz un día de la semana como cuando te mueres y revives. Literal. Y fue cuando regresó a Guadalajara y agarró el toro por los cuernos. Así lo agarré. Y de ahí te lo puedo decir que cambió totalmente. O sea, todo giró a favor, pues. Ok, fíjate, qué bonito que, pues sí, como dicen, ¿cómo dicen? Hay una frase que dice, a ver, tu producción, porque soy mala para las frases. ¿Cómo es? Después de transcender la luz, ¿qué? Me verga. No sé, vi el camino, no sé, la verdad. No, pero pues ahí, por ahí va. Me agarraron los de la luz del mundo. Es que no soy buena. Flebes, transcender la luz, no sé qué, pero por ahí va. Ese tema te queda, ¿no? Claro. Qué bonito, qué bonito que, pues, que lo lograste y que te admires tú misma, que tengas amor propio, porque la gente va a decir, no, tiene amor, sí, lo tiene, chingada a tu madre. Entonces, tienes amor propio, haces las cosas por ti. Sí. Y obviamente que desde entonces que te está cayendo capital, pues hay que invertirlo y hacer más cosas. Sí, fíjate que eso sí, ya lo tuve en este. Cuando yo, obviamente, hubo una parte en donde como yo entré en producción, en una productora, yo dije, bueno, está bien, yo ya tengo un nombre dentro de la productora, ¿no? Pero quiero tener el nombre por fuera. Y fue donde yo, Jessica Zodí, empecé a invertir en mí. O sea, empecé a capitalizarme en mí, empecé a monetizar en mí y ahí empecé yo a buscarle. Pues, o sea, desde todo el mundo me dice, es que te ayudaron. No, o sea, no digo que no me ayudaron algunas personas, pero sí digo que de todo depende de ti. O sea, te pueden poner la charola en plata, pero también depende mucho de ti, muchas cosas, Si tiene los huevos. Y por fuera, o sea, yo empecé a buscar un equipo de trabajo, empecé a invertir en mis producciones. O sea, yo misma me empecé a capitalizar, o sea, yo invertaba, o sea, empecé a invertir en actores, empecé a invertir en escenarios, me empecé a ir de gira, mi nombre lo empecé a hacer más grande, hasta el punto en donde yo dije, ok, ya estoy internacionalmente, pero ahora sí quiero estar internacionalmente conocida. Porque obviamente yo estaba ya internacionalmente conocida, pero no sólida, ¿sabes eso? Sí, sí, sí. Yo quería estar sólida. Sí. Y empecé. Entonces fue como de, hay muchas chicas que yo veo que les da miedo invertir, ¿no? Ey. Pero, o que quieren que todo sea para ellas, ¿no? Ajá. Y yo digo, no, güey, pues es que la vida no es así. Es que están bien, pues yo sí digo las cosas como así, están bien pendejas, porque haz de cuenta que dicen, si gané, por ejemplo, yo nunca pensé, volví a abrir la página azul. Sí. Y gracias a Dios me cayó el dinero así de la nada. Sí, claro. Todavía no cobro, pero ahí va. Sí. Entonces digo, perra madre, imagínate, no me había puesto unas fotitos de videos por eso, pues le voy a seguir más recio. Sí, claro. Y la verdad sí empecé muy recio, ¿eh? Sí. Es que digo yo, o sea, no enseñé nada, mucho, pero hay gente que dice, no, ya te pasaste con el video que subiste. Sí. Y digo yo, pues, ¿qué tiene? Porque va creciendo y ese dinero no lo contemplaba. Entonces, ¿qué haces a partir de ahí? Cuando tú empiezas a ganar un dinero de una red social o de una inversión que hiciste de tu tiempo, porque no invertí en nada más que mi celular. Sí, claro. Es la facilidad de decir, bueno, pues este dinero no lo contemplaba, pues lo voy a ahorrar. Sí, claro. No te lo estés gastando, lo digo por experiencia, que yo decía, porque yo he traído cinco negocios, ¿eh? ¿Dónde me ves? No, bueno, yo también. Te diré nada, tú sabes, dos, dos, tres horas. Cinco negocios y de ellos he aprendido, de que tú como capitalista de esos negocios, o sea, que recibes ese dinero, te tienes que pagar un sueldo como un trabajador. Sí, claro. Y de ese sueldo vas a invertir, o sea, de tu sueldo lo guardas para ti, ¿no? Lo impartes para salud y whatever, ¿no? Para hacértela más rápida, hay que invertir ese dinero para que ese dinero crezca como lo está haciendo Jessica Zodí, que está invirtiendo en ella, pero porque ella es parte fundamental de ese desarrollo de negocio. Sí, claro, porque obviamente, obviamente Jessica Zodí es una actriz, pero obviamente Jessica Zodí de alguna manera ya es una empresa. Así es. O sea, Jessica Zodí es una compañía que hoy en día, obviamente yo soy la materia prima, que es materia prima, pues yo soy la que es la actriz, ¿me entiendes? Sí, como dicen producto, pues. Soy el producto, yo soy el verdadero producto, yo soy el que vende, o bueno, vendemos. O sea, pero, o sea, hay muchas más cosas que hay detrás de, ¿no? Entonces, sí, sí, desde el primer momento, yo me acuerdo que el primer community, o sea, en ese entonces community que tuve, lo tuve a los tres meses. O sea, yo ya empecé siendo Jessica Zodí y le dije, oye, ¿cómo se mueven redes? O sea, yo me acuerdo. O sea, y eso nadie lo sabe, o sea, apenas lo estoy dando a conocer. Dije, ¿cómo se mueven redes? ¿Qué onda? Porque todo el mundo me decía, no, es que métete solo en la industria, y métete solo en la industria. Y yo decía, no, güey, o sea, fuera de la industria también quiero que mi nombre empiece a valer, ¿no? ¿Sabes? Claro. Porque influenciaba algo de alguna otra manera, a lo mejor sí. O sea, no soy una influencer como, como las, o sea, de que, de que, ah, yo ahorita tengo, bueno, no, ya, ya voy a decir, sí, ya estoy ahí con una marca, entonces, pero en ese entonces no estaba con una marca, ¿sabes? Que es lo que te consideran siendo un influencer, ¿no? Sí, que te trae Coca-Cola y cosas así. Pero yo decía, bueno, va a haber un momento en donde sí, y eso lo tienes que empezar a hacer, a invertir, a nutrir en equipos, en gente que te está ayudando. Cámaras, luces. Cámaras, luces. En ese entonces yo, yo me acuerdo que todavía no tenía para mi editor, ni, ni mi, nada, o sea, ni para mi camarógrafo. Y como sea, lo podía empezar a hacer. Hoy en día ya lo tengo, o sea, ya tengo un camarógrafo, tengo un editor, tengo un equipo. Community manager. Tengo un equipo totalmente, ya hoy en día, si lo puedo decir, ya tengo un equipo de marketing, que son más de 40 personas, a mi manejo. Qué perro. Eso acaba de firmar hace poquito el contrato, entonces, porque yo soy muy celosa en mis negocios. Sí soy. La neta sí. Soy muy celosa en mis negocios, entonces yo ya había tenido la experiencia de trabajar con alguien y la verdad me quedó muy mal, entonces yo no soy de darle segundas oportunidades. En cuanto a trabajo, ojo, en cuanto a trabajo. En el amor, sí. En el amor, en la amistad, todavía veremos. No, Jessica. No, bueno, es que siento que somos seres humanos y hay fallas, ¿no? O sea, también no puedes ser tan así, porque no, pues no, no va a juntar a nadie, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, tuve una mala experiencia, lo quité, no me gusta hoy en día pelearme con la gente, siento que pierdes tiempo, esfuerzo y dinero, entonces le dije, regrésame mi dinero, no tengo ningún problema. Jessica, ¿no fue la Kale Ruiz? No. ¿Esa ha quedado mal con todos? No, no. No, no. No, es un chavo que se trabaja en marketing, o sea, que es alguien de marketing, porque en ese entonces yo tenía ya programado hacer mi podcast, entonces si ocupaba a alguien que me dijera cómo se llamaba, no tanto las plataformas, un YouTube, cómo hacer el Facebook bien y cosas así, porque en ese entonces no tenía eso, entonces como ya tenía planeado hacer mi podcast desde hace un año y apenas lo pude hacer ahorita este enero de este año, entonces fue donde ocupaba ya un equipo grande, porque ya no puedes hacerlo tú sola, ¿sabes? No, ni con celular ni nada. Nada, o sea, tienes que hacerlo profesionalmente. sí. Entonces, justamente por eso, y me quedó mal, gracias a Dios, siempre hemos tenido conocidos o contactos en muchas áreas, y le hablamos a un muy buen amigo, y él nos empezó a producir, y nos quedó muy bien, y después de ahí ocupamos a alguien en community, marketing, cosas así, le hablé a ese chico, nos quedó muy mal, entonces siempre tengo ahí conocidos, le hablé a otro, le dije, wey, me está pasando esto, ¿qué onda? ¿crees que en tu compañía podamos llegar a trabajar, a empatizar? Y me dijo, Jessica, déjalo, hablo con el director, si llegamos con muchísimo gusto, y pues obviamente acabamos de firmar hace como unos tres, cuatro meses. Qué perrón. Y todo, pero sí, desde hace un tiempo ya vengo manejando un equipo de trabajo, pues. Guau, ¿y cómo se llama tu podcast? Y mi podcast se llama Labios Rojos. Labios Rojos. Labios Rojos. Guau, ¿y por qué? ¿Qué cuentas ahí o qué? Bueno, realmente ahí yo estoy hablando un poco acerca, acerca de la industria. O sea, ahí tengo invitados, ahí yo soy como tú, soy Bella Ángel, o sea, yo Bella Ángel es Jessica, entrevistando a gente fuera de, o sea, y si no soy la actriz que le están entrevistando o está hablando de su vida, les doy la pauta, actores, actrices, camarógrafos, productores, o sea, de todo, o sea, no todo, pero es algo de la industria para que vean cómo viven en diferentes áreas de su vida. GPI cuando quieras. Te platico algo que me pasó. Así, así yo, yo estaba buscando así una chica con la que me dijiste en detrás de cámaras, yo tenía una, nada más que también ahí no se puede empatizar, pero toda esa área sí me gustaría mucho darle, o fue el proyecto de darle voz y voto, porque está muy quemado, o está muy, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue la palabra, está. ¿Se usa mucho ya? ¿Algo así quieres decir? No, más bien está muy... Y no me viene ni uno al cerebro, ayúdame, Luciano. ¿Cómo? Siempre lo digo, cuando está muy... Más vale adentro. No es normalizado, ¿cómo es? ¿Cextualizado? No, no es sexualizado, más bien está muy... A ver, si quieres dame un ejemplo y yo te ayudo. ¿De qué quieres hablar? Es que ya me perdí, maestra. Como cuando, ahorita lo que dijimos de las actrices, que las ven muy mal. Ah, sí, que las, sí, pues puede decir que las actrices, las, ¿cómo se puede decir? Cuando tienen este morbo, cuando las sexualizan, cuando no las respetan, ¿las denigran? ¿Denigran? ¿Denigrar? Sí, pero no, no va por ahí. Más bien yo quería como que la gente viera como de que de alguna otra manera sí hay una preparación para toda esta industria. Ah, profesionalismo. Sí, como profesionalismo, también sus vidas. O sea, porque obviamente es el morbo, ¿no? O sea, ¿cómo vive una actriz? ¿Qué hace una actriz hoy en, o sea, en su día a día, ¿sabes? Va al baño también. Pero, o sea, toda esa parte quise. Entonces, la verdad, ha funcionado muy bien y me ha ido muy bien. O sea, como que lo visualicé, lo proyecté, lo ejecuté y lo trabajé y me ha ido bien. Y fíjate que en este podcast de Bella Ángel Podcast, que soy yo, pues, tengo tres esquemas, que es tijereando, emparejados y Bella Ángel Podcast. Y esta parte la puse en Bella Ángel Podcast, la gente no sabe. O sea, hubieran dicho, ay, está mejor tijereando, por el contexto, ¿no? Que es sexualidad, muchas cosas. Pero a mí me gusta más Bella Ángel Podcast porque siento que soy yo, pues. Sí, sí, Y de la otra manera es como que entro en conversación de tijereando y es puro sexualidad. Entonces, la gente no sabe que yo hago partados así y está chido. O sea, si haces eso en tu podcast, la verdad sí comparto de que está bien chido porque la gente dice, bueno, pues es Bella Ángel Podcast, ahí le pones y ya dicen, quiero ver ese o quiero ver tijereando. Y es la misma, es el mismo canal de YouTube y está chido. Es como un libro que dice, el día de hoy vas a aprender a cómo ser el sexo realítico, el analítico y así, pues, está bien fácil, pues. Y a mí me encanta el podcast. Hay mucha gente que me dice, ya dejaste ese podcast por la página azul. No es cierto, usted no sabe nada, hombre. Estaba pensando hacer un podcast, de verdad, en la página azul. Sí. Cállate, estaría bien perro los gemidos acá. ¿Cómo se ve el squirting y todo? Yo estuve en un, se podría decir no un podcast, pero un programa que lo hicieron a través de Olifans por lo mismo de Prudence, que es la marca con la que hice la colaboración. Ah, anticoceptivo. Tuvieron que, obviamente, llevaron a varias conductoras. Yo fui como la parte en donde, pues, una actriz como dice, hacer eso y todo ese tipo de cosas. Pero eso fue para qué, porque obviamente en muchas redes, pues, no puedes hablar al 100%, porque hay mucha censura, ¿no? Sí. Entonces ellos llegaron un momento donde dijeron, güey, pues, ¿dónde lo puedo meter? ¿Dónde lo puedo meter? Y ya lo meten ahí y fue como un programa incitando o, o sea, o ayudando a la gente a que tuviera más información acerca de la sexualidad. Fíjate, no lo habíamos pensado. Anótalo ahí, producción, ¿no? ¿Cómo va a ser un buen oralítico? Todo eso no lo puedes contar aquí. Tenemos que decir, ay, el pajarito lo agarras y le das besitos. Qué hueva, loco. Oye, y para cerrar, quiero que nos des unos tips y secretos porque pues hay muchos hombres, hay muchas mujeres y más, pues tú que te dedicas a esta industria queremos saber todo lo que se pueda saber que nos quieras compartir. Pero como que quieres saber porque ya te puedo dar muchos consejos. Por ejemplo, las mujeres yo creo que lo primero que quieren saber todas es como blanquearnos. Ok. Que es lo más básico, ¿no? Yo creo que hay dos métodos. Puede ser láser, pero si usted no tiene paláser, no se preocupe. Hay muy buenas cremas, de bioderma. Yo creo que lo mejor que puedas hacer es que vayas con alguien especialista, con un cosmetólogo, dermatólogo, para que te dé una crema y lo blanquees. Ok. ¿Por qué? Porque es muy normal. Entre más edad tengas, y eso es consejo, entre más edad tengas, más se te puede oscurecer. Ok. Porque hay dos, hay tres cosas que delatan a una mujer cuando está grande. Niña, ay, anótelo como consejos. Tu joven, yo. Ay, yo también. Pero sí es cierto. Una, te crecen los pezones. Ok. Y eso la gente no lo dice. Dos, la parte de los labios también te crece, la de abajo. No la de aquí, no, esos no. No, la de abajo. Estás viendo, estás viendo. Todavía no. Esos te crecen, pero los de fuera, los labios externos, no los labios internos, esos te crecen. Me asusté. Que es cuando le llaman como, pues, la lechuga. Ajá, sí, vulgarmente. Y la tercera, obviamente tienes un pigmento más fuerte cada año, pero por lo mismo de que usamos mucha ropa ajustada y todo ese tipo de cosas. O fricción. Ajá, y la fricción ayuda mucho a, pues, todo. Y también el que tú te depiles, pues, con rastrillo y todo eso, pues, ayuda mucho. Otro consejo que les voy a decir, chicas, si ustedes se hacen depilación con cera, esa cosa de abajo se aguada. ¿A poco? Se aguada, claro, porque estiras la piel. Entonces, yo te aconsejo que guardes una buena lana y te vayas y te hagas un láser. Un láser. Un láser. Es muy bueno. O hazte influencia y te patrocinan todo y como, Better Be Feelings me patrocina láser. Ajá. O sea, son cosas así, pero consejo, cremas. O sea, yo creo que las cremas son muy buenas para decir, pigmentar esa área. Es cierto, pero yo, sinceramente, yo estoy muy blanca de lo que quieras, pero sí te puedo aceptar que sí he batallado con el pigmento. Sí. Y ando cotorreada, o sea, ¿cómo se dice? Para no decir la R. A ver qué me iban. Correr. Ando corriendo contra eso. Sí. Este, de que digo, bueno, este día me tengo que tallar, o sea, esfoliar siempre la piel, bloquear el solar, ya sea de día, de noche, porque estas luces también te oscurecen todo. La neta. Sí, sí, totalmente. Entonces, y uno que se dedica a las cámaras, pues si hay gente que trae el COVID manchado, las rodillas. No, yo no. Ahorita estamos más o menos. Estoy bien. Estoy bien también, ¿no? Bueno, yo soy más morenita que tú, tú sí eres blanca. Pero tú sí tienes todo blanco. Bueno, no sé. ¡Ah! Yo me puse tan nerviosa. Ella quiere que sí, que me enseñe todo. Ahorita. Todo. ¡Ah! Oye, y platícanos, este, también, un buen consejo que le puedes dar a una chica para el oralítico. Pues, yo siento que un muy buen oralítico, depende el chico, porque hay chicos que quieren que te atragantes, ¿no? Es cierto. Pero yo digo que la, que una muy buena, pues, lubricación, para no decir una palabra tan buena, ya iba a decir una vulgaridad. Escupir. Ajá. Eso es muy bueno. A todos los hombres, no, he visto uno que no diga, eso me prende. La babita siempre ayuda. Sí, hay hombres, fíjate que a mí me tocó una vez, venga, tu madre. Amá, no ves este pocas, hazte para allá, está chismeando. Este, hay hombres que sí son limpios, me ha tocado que dicen, no, hombre, ¿por qué dejas que la baba se te escurra así? Pero a mí sí me gusta. Sí, ¿verdad? No le veo nada malo que se vea todo ahí, está bien tachido. No, pero yo siento que la mayoría de los hombres sí les gusta, ¿no? Sí les gusta, pero hay unos que no. Esos son LGTB escondidos. Ah, pero ¿sabes qué? Lo siento que lo mejor, lo mejor en un oralítico, como le dices tú, realmente todo el mundo siempre dice, no, pues vámonos por la cosa, pero nunca ven por los huevitos. ¿Y el allá? No, bueno, el, 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 el ni es pa' acá ni es pa' allá, hay gente que sí le gusta y hay gente que no. A mí sí me gusta todo. Ah. Torniquete. Todo, 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 todo. No, pero yo siento que los huevitos es fundamental. ¿A poco? Sí, claro, eso, uh, de mí te acuerdas, de mí te acuerdas. Pero puro besito y succionando, ¿no? No, es que todo el mundo succiona, chicas, no succiones, porque el succionar les duele muchas veces, hazlo despacito o acá. Ahí sí va, vea, para que veas, va, vea, ahí va, vea, para que vea. yo apuntando todo. para que vea. Alcato dices, ay, ¿por qué me mandó dinero de más? Ahí te van a decir, ¿no? Ay, ojalá, ya ni quieren dar nada. Antes sí era como que terminaban aquello y te, te mandaban a flores y el dinero ahí junto. Sí. Y ahora es como que, pues tu perra madre, un beso tan siquiera. Nada, ni, ni te quiero, ni nada. Por eso uno ya cobra. Es la verdad, es la verdad. Ni modo que se agüite. Es cierto, pero por ejemplo, tú nunca has hecho el beso negro a Chile. Pues es así lo he hecho, no voy a decir que no, pero no soy muy fan del beso negro. ¿A poco? No me gusta. A mí sí. No, casi no soy fan. Yo me voy a dedicar a eso. ¿Sí? Y el torniquete. No, ganarías un chingo de lana. Sí me gusta. Hay una chica que hace en la página You Porno ahí y ella se lleva haciendo eso nomás y digo yo, sí soy. Esa soy yo. Ahí si me ves soy yo, encapuchada como ella, Jessica Zodí. Sí, pero no, no, no soy muy fan. Ay, mis fans me van a matar, pero no, no, no me gusta mucho esa parte. Soy muy piqui en el higiene. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo creo que yo me gustan mucho los analíticos. Eso sí me gusta mucho, pero, pero o sea, con el huevillo, eso me gusta mucho. Eso y algo que me hoy en día me 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 prende bastante. Yo siento que es como bailarle. Oh, encima. Ajá. Como twerk. Como twerk. Ah, pero que no se salga la bestia si nadie te contara. Eso me prende bastante, sí, como toda esa parte. Poner música y tal, tal, tal. Y algo que sí me prende mucho es con el que me encachetás con la cosita, que me hagan así. Sí, quien toca, fantasma. Ahí vamos. No sé quién es. Ese es el que más me gusta. Estamos grabando un video personal. Eso, eso, ta, 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 eso sí. Mira, plebés, todos no sabían de Jessica Sody. No. A mí sí me gusta que me caen el hocico así, así. A mí también. Que me hacen barrotazos en la cara. obvio, si no, ¿para qué? Bueno, mi Jessica Sody, ¿algo que le quieres decir a la gente hermosa, preciosa? Pues, primeramente, agradecerles por ver este podcast, espero les guste una parte muy diferente de todos los podcasts que he estado, una parte de mí de Jessica Sody que no la conocían, y pues también, chicos, si están ahí, suscríbanse a mi paginita azul, van a ver muchas cosas muy interesantes que a ustedes les gusta, y pues chicas, para todos ya les di algunos consejos, y sean seguras de sí mismas, yo creo que lo mejor es que sean seguras de mí, de sí mismas, o sea, jessicasoddy10, en mis páginas gratuitas estoy como jessicasoddy, y en mi Instagram estoy como js.oficial10, y así en todas mis redes sociales. Wow, mira, se sabe todo, yo no. Bueno, eso es el principio, ¿no? Sí, es que sí, es muy batalloso, porque a veces que hay gente que te, te hace tus nombres, si tienes que poner claves y todo ya, la verdad. Mis redes sociales, Instagram, soy la bella ángel, TikTok, soy la bella ángel, no, soy bella ángel, ya me quitaron el otro, loco, me borran y me borran, pero no les, ahí estamos, ahí estamos como a Karia y Luis, ponemos otro y otro. Y vlogs, bella ángel vlogs, ya tú sabes, vamos a darle, mis amores, muchas gracias por compartirnos, esta partecita tuya, Jessica Zoddy, estoy muy feliz, la verdad, me encantó tenerte por aquí, me encantó haberte contactado, eres muy buena persona, de verdad, sentí una conexión muy linda contigo, en el podcast, y espero que tú también lo hayas sentido, sí, claro que sí, estamos muy agradecidos la verdad, no, no, agradecidos por la invitación, te lo vuelvo a reiterar, y muy feliz de venir acá, Culiacán contigo, thank you, thank you, pronto nos vas a tener en tu podcast, si quieres, ay, yo ahí, a nuevo, ahora sí, se va para mi podcast, no, yo sí te cuento todo, ay, muy bien, por favor, aquí tengo a mi manager, manager me la apunta, todo en mi podcast, bye mis amores, hagan el torniquete, y ya tú sabes, no tengan miedo de hacerla, ajá, ay, chao, chao, ¡Gracias!